El movimiento estudiantil, el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento de derechos humanos y de mujeres, estamos aquí presentes en esta reunión porque se garanticen a los estudiantes una educación pública digna y de calidad. Además que cesen las amenazas y hostigamientos frente al estudiantado que hoy ejerce libremente la protesta. Por eso... Por la defensa de la educación pública y de calidad, adelante. Por la defensa de la educación pública y de calidad, adelante.